Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la covid diecinueve. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde aquí en el auditorio de casa presidencial, al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos informará sobre el cambio de alertas en cantones y distritos del país. Saludamos también a quienes nos siguen en esta transmisión a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para el día de hoy, le recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia punto geo punto cr barra inclinada alertas. Sin más, escucharemos al viceministro de salud, Pedro González, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este martes veinte de octubre. Buenas tardes. Al ser veinte de octubre, el país registra ochocientos cuarenta y siete casos nuevos de covid diecinueve, de los cuales trescientos quince fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y quinientos treinta y dos por laboratorio, para un total acumulado de noventa y siete mil novecientos veintidós casos confirmados. Se contabilizan sesenta mil ciento nueve personas recuperadas. A la fecha se encuentran quinientos cuarenta y dos personas hospitalizadas, doscientas quince de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de uno a noventa y un años. Para el día de hoy se reportan dieciocho lamentables fallecimientos, once hombres y siete mujeres, con un rango de edad de treinta y tres a noventa y cuatro años. En total se contabilizan mil doscientos veintidós fallecimientos relacionados con covid diecinueve. Cuatrocientos nueve adultos, ochocientos once adultos mayores y dos menores de edad. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro de salud, al señor Pedro González. De inmediato escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor don Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión y por supuesto la evolución de la emergencia por covid diecinueve. A esta, para esta semana tenemos veinte cantones que están en condición de alerta naranja y sesenta y dos cantones que se mantienen en condición de alerta amarilla. De estos cantones que se mantienen en alerta amarilla, tenemos cuatro distritos que por sus condiciones geográficas, por su ubicación, mantienen una condición diferenciada de sus cantones de origen y tres distritos de un cantón, que es el caso de Punta Arenas, se mantienen, este este cantón integralmente está en alerta amarilla, pero tres distritos se mantienen en alerta naranja. En relación con los cambios de alerta que tienen que ver con el índice de riesgo cantonal, según los, el comportamiento epidemiológico y la evolución de los casos, tenemos cuatro cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla, Vázquez de Coronado, en San José, y Curridabad, también en San José. Asimismo, en la provincia de Heredia, el cantón de Santo Domingo, tiene un índice de riesgo cantonal menor a dos, de acuerdo con el modelo de alertas, y por lo tanto pasa a la condición de alerta amarilla, y en la provincia de Guanacaste, el cantón de de Cañas. Quiero, quiero mencionar en relación con estos cuatro cantones, que por ejemplo, Vázquez de Coronado, sigue manteniendo la alerta temprana por vigilancia sindrómica, que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto tiene que ver con las consultas por casos de fiebre y tos, y estas, de acuerdo con el modelo de vigilancia sindrómica, los distritos que presentan esta alerta, tienen una alta probabilidad de tener un aumento de casos por COVID en las semanas siguientes. En el caso de Vázquez de Coronado, los distritos que están bajo condición de alerta sindrómica por las últimas tres semanas son Cascajal, Dulce Nombre, y Patatillo. Asimismo, el cantón de Santo Domingo, pasa alerta amarilla, mantiene la condición de alerta sindrómica, no la tenía en la semana epidemiológica que recién termina, pero sí lo tiene para esta semana y la siguiente como parte del modelo de proyección. Cañas, por su parte, pasa alerta amarilla por la razón del riesgo cantonal, pero mantiene esa condición de alerta temprana por vigilancia sindrómica. Así que en estos cantones, sobre todo en el caso de Santo Domingo, en el distrito de San Miguel, y en el caso de Cañas, en el distrito de Cañas, la sugerencia, la recomendación que le hacemos en el marco de la aplicación del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, es que extrememos las medidas de prevención, la vigilancia, la información a la comunidad, y esto se hace en conjunto con el Comité Municipal de Emergencia. Asimismo, seis cantones pasan de la condición de alerta amarilla a la condición de alerta naranja, por cuanto tenemos, observamos un aumento en los indicadores epidemiológicos, de acuerdo a la evaluación que realiza el Ministerio de Salud. En la provincia de San José, el Cantón de Desamparados, obtiene la condición de alerta amarilla, con la excepción de los distritos de Frailes y San Cristóbal, que por sus condiciones geográficas y la distancia de los puntos donde se concentran los casos, se mantiene en condición de alerta amarilla. Desamparados entonces pasa a la alerta naranja, igual que el Cantón de la Unión en la provincia de Cartago, y en la provincia de Heredia, los cantones de Santa Bárbara, Belén y San Pablo, pasan también de alerta amarilla a alerta naranja. En la provincia de Guanacaste, el Cantón de la Cruz pasa a esta condición de alerta naranja. También quisiera mencionar que en el caso de Desamparados, se mantiene también la alerta temprana por vigilancia sindrómica durante las tres últimas semanas epidemiológicas. En el caso del Cantón de la Unión, en la provincia de Cartago, no presenta alerta sindrómica durante esta semana, pero sí para las próximas dos semanas se está presentando un aumento de los casos y se ha establecido por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social esa condición de alerta temprana. El Cantón de Santa Bárbara no mantiene condición de alerta temprana por vigilancia sindrómica. El Cantón de Belén, para esta, para la vinculación de la semana anterior con esta, no la tiene y en las siguientes dos semanas tampoco. El Cantón de San Pablo sí presenta alerta temprana por vigilancia sindrómica para las próximas dos semanas, igual que el Cantón de la Cruz. Así que también la recomendación en estos cantones que ya han subido a la condición de alerta naranja y que tienen también esa alerta temprana por vigilancia sindrómica, la recomendación de mantener una estricta vigilancia y control de las actividades que generan mayor contagio en el contexto del plan cantonal de prevención del COVID. A modo de resumen, entonces se mantienen en alerta naranja los siguientes cantones. Cantón de San José, Cantón de Santana, Cantón de Alajuelita, de San Parado, salvo los distritos de Frailes y San Cristóbal, como ya lo mencioné, esto en la provincia de San José. En la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, exceptuando el distrito de Sarapiquí y el cantón de San Carlos, se mantienen en condición de alerta naranja. Para la provincia de Cartago, el cantón de Oriamuno y la Unión, que es que ingresa en esta semana. Para la provincia de Heredia, se mantienen Heredia como cantón, salvo el distrito de Barablanca, asimismo el cantón de San Isidro, Santa Bárbara, Belén y San Pablo, estos tres últimos que adquieren esta semana, por su condición de índice de riesgo cantonal, la condición de alerta naranja. En Punta Arenas, se mantienen en alerta naranja los distritos de Punta Arenas, el distrito centro, Barranca, Chacarita y el Roble. Asimismo, el cantón de Montes de Oro y el cantón de Garavito. Para Guanacaste, ingresa la condición de alerta naranja esta semana, el cantón de La Cruz y en la provincia de Limón, Limón, Matina y Talamanca, se mantienen en alerta naranja. En cuanto a la alerta por vigilancia sindrómica, que ya he descrito anteriormente, nuestro país tiene en este momento 51 cantones que tienen distritos con alerta temprana y 104 distritos. Esto se comunica mediante las diferentes plataformas y también puede ser consultado en presidencia.go.cr barra inclinada alertas. También quiero mencionar en cuanto al modelo de gestión compartida, estamos corriendo esta semana la tercera autoevaluación. Este es un modelo en el que municipalidades, comités municipales de emergencia, las instituciones que participan activamente, asociaciones de desarrollo y grupos organizados en los diferentes cantones, así como la empresa privada, las diferentes cámaras, participan activamente. Este modelo además está en forma permanente con el seguimiento, la asesoría y el apoyo de la mesa de gestión municipal en el contexto del manejo de la emergencia por COVID-19, liderada por el IFAM, con la participación del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se integran a esta mesa diferentes instancias como el DINADECO, también en su participación en la parte comunitaria, y asimismo las organizaciones que agrupan a las corporaciones municipales, tales como la Unión Nacional de Gobierno Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias Municipales. 59 comités municipales de emergencia, hasta el momento, van realizando esta tercera autoevaluación, de los cuales 54 comités municipales de emergencia reportan que sus cantones tienen promedio de aplicación del plan cantonal de prevención del COVID-19 por encima del 80%, cuatro cantones están entre el 60 y el 79% y un cantón menor al 60%. Debo recordar que esta es la tercera autoevaluación, hemos tenido dos autoevaluaciones anteriores con un total de reportes que oscilan entre los 70 y los 72 comités municipales de emergencia que reportan estar aplicando un plan cantonal de prevención por COVID-19. Mi llamado acá para todas las autoridades institucionales, municipales y grupos organizados es que nos integremos a conformar estos planes cantonales. Hemos observado durante las últimas semanas como, si bien es cierto, no disminuyen drásticamente los casos, sí tenemos una relativa estabilización del número de casos y eso pues también nos da más holgura para poder seguir trabajando en los temas de prevención y también que las autoridades que están en esa parte tan importante y un gran agradecimiento a todo el personal de salud, tanto en los diferentes niveles de atención como en los centros hospitalarios que atienden directamente a la población enferma, esto ha permitido también poder mantener una capacidad de atender a las personas que enferman. Recordemos que el esfuerzo aquí no está necesariamente en atender a las personas, esa es la última opción que tiene una persona que enferma por COVID y es donde están los que llamamos los primeros respondedores de la emergencia, las personas que están en este momento luchando porque quien enferma no fallezca, porque las personas que enferman rápidamente puedan sanar y volver a seguir su vida en esta nueva normalidad y al igual que siempre lo hacemos pues nos las condolencias para todas las personas que han perdido un ser querido, un conocido, un amigo, un vecino en esta en esta emergencia y el llamado a seguir trabajando conjuntamente en las comunidades, en los hogares, en los centros de trabajo, en los comercios, para poder bajar las tasas de contagio, para poder evitar la propagación acelerada de la enfermedad y que nuestros servicios de salud puedan seguir respondiendo como lo han hecho siempre, como lo han hecho desde el primer caso que llegó a un centro hospitalario hasta los que están llegando día con día. Nuestro objetivo fundamental es evitar que las personas se enfermen, que lleguen a los hospitales, eso es el llamado a la prevención que tenemos que hacer. Finalmente, como siempre lo hago, recordar los tres escenarios en que nosotros como comunidad, como sociedad, como familia podemos luchar contra el COVID-19. En el hogar, en nuestra familia, protección al máximo para nosotros, para nuestros seres queridos y eso también tiene que ver con cómo nos comportemos y cómo nos protejamos fuera de nuestra casa. Todo lo que hagamos afuera, todo el comportamiento que nosotros tengamos, vamos a llevar esas consecuencias a nuestra familia. Entonces, ese es un llamado importantísimo. En el trabajo, necesitamos trabajar, necesitamos reactivar nuestra economía. Por eso el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, es un modelo de gestión compartida, donde todos y todas tenemos gran parte de nuestra responsabilidad. Por eso, en el trabajo, en las actividades comerciales, cuidémonos. Eso es lo que nos toca hacer. Cuidémonos como amigos, aunque no conozcamos a la persona que está a la par nuestro, pero sí tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a las personas que están compartiendo en ese escenario. Y en la comunidad, responsabilicemos, tomemos responsabilidad en nuestra comunidad, ayudemos a organizar nuestra comunidad, a organizar a los diferentes grupos, para que juntos y juntas podamos luchar contra el COVID y colaboremos por la seguridad y la salud y la protección de la vida de todas las personas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, don Alexander Solís. El día de hoy no contamos con medios presentes, sin embargo, tenemos una consulta por parte del medio digital regional, Mundo Escazú, que nos consulta. ¿Conoce usted si van a contratar personal para reforzar el Ministerio de Salud? Hay un... Sí, gracias. Bueno, en realidad esto es una consulta que le corresponde más a la instancia del Ministerio de Salud. No obstante, la ley de emergencia nos permite reforzar a las instituciones o a la misma institución, Comisión Nacional de Emergencia, con recursos cuando se agote la capacidad instalada de respuesta. En esta medida, hemos desarrollado una estrategia con el Ministerio de Salud que nos permita tener equipos itinerantes, se ha llamado así, que puedan facilitar el trabajo de las áreas rectoras de salud. Yo... Esta es la información que manejo, los detalles específicos de las... de las... de las profesiones y las actividades que van a desarrollar o dónde van a intervenir. Es una... es una tarea que ejecuta el Ministerio de Salud, valga la... la redundancia, perdón, comunidad ejecutora de este programa. En este momento estamos trabajando conjuntamente con los departamentos de recursos humanos, del Ministerio y de la Comisión Nacional de Emergencia para la tramitología correspondiente. Pero sí es un... es un proyecto ya aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia para apoyar las tareas de control de la epidemia en las diferentes áreas rectoras de salud, en refuerzo a las necesidades del Ministerio. Bien, muchísimas gracias a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. El día de hoy contamos únicamente con esta consulta y antes de finalizar, queremos recordarles a la población en los medios de comunicación, que para repasar estas medidas y otras que acaba de anunciar don Alexander, pueden consultarlas a través del sitio web presidencia.go.cr, barra inclinada alertas. A todos y todas, muy buenas tardes, los esperamos mañana con un nuevo reporte.